Llegamos, loco. Qué difícil que fue. Tanto laburo. Pero esto es por ustedes. Así que estamos acá, en Spanabis. Y hoy van a ver el mejor contenido que se puede imaginar en el planeta que se puede hacer sobre una Spanabis. Obviamente, ya estoy re caliente con un muñeco que es un heel. Así que ese muñeco me las va a pagar y cada holandés que vea va a saber que quedó fuera de la Copa del Mundo por nosotros. Bueno, acá estamos en como la mitad del galpón principal. Allá está la entrada. Allá hay una salida y allá está Albert. Y después adentro hay un montón de carpas por afuera. Por afuera hay carpas y tiendas de comida porque esto era chiquitito. Y después, claro, con el tiempo, hace como 20 años que están, se fue arandando, arandando, arandando. Hasta esto que es una locura de gente, un pirambo. Y hoy es viernes. El domingo va a ser un descontrol. Pero bueno, el domingo ya vamos a terminar de fumar. Vamos a hacer una pelotudez y nos vamos a dedicar a drogarnos. Te voy a matar, hijo de p***. ¿Qué te haces? ¿Qué me haces, ceñita? Cuando te agarra y te rompo toda la cara. Te haces el canchero. Amigo, no me haces un pati. I explained the best products in the world. I explained both my box. Candid, gum, 32 papers, 10 mini-matches, 1 cuerco, 32 filtros, 1 condom. Use this for secret sex. Te vale 10 millones de dólares, te vale. Estamos acá con Pau 200 de Elogio de María. ¿Está bien? Elogio de María, sí. Tomá. Contanos, ¿qué haces acá? Porque no sos de acá vos. ¿Vocés no es de aquí? ¿De dónde es vos? Yo soy de Portugal. Venho aquí a Spanábis desde el inicio de Spanábis. Aquí al stand de Alberto es siempre un punto de referencia donde vos encontré. ¿Y vos qué haces en Portugal? Há 20 años abrí la primera agro-shop portuguesa. ¿Y vos prefieres a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi? Entonces, yo prefiero Marijuana. ¡Ja, ja, ja! Mirálo, 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 mirálo. A este le puedo chupar el culo no me tengo ni que arrodillar, boludo. Estamos en el patio. Tenemos un montón de holes que pusieron porque se ve que se quedaron sin lugar en un momento. Porque esto flotó. Y lo que hace la gente acá es venir a fumarse en un porrito o a comer. Hay lugares donde pasa música y lo que tiene es que hay un montón de gente rara. Estas son las flores que podés ver en España. Una santarrita, una alegría del hogar. ¡Ah, le pone porro, cagón! Hola, me llamo Adriano y soy de Nápoles. Y quiero muchísimo Argentina. Fuerza Diego Armando Maradona. ¿Por qué quiere Argentina? ¿Por Maradona? No, por sangre, no lo sé. No lo sé, no lo sé. El DNA, el DNA que tengo, que tengo suerte para conocer a Diego Armando Maradona. ¿Tú sabías que Mildo no odia a Maradona? ¡Mildo! Sí, sí, sí. ¡Mildo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven y cuá! ¡Ven y cuá! ¿A vos te gusta Diego Armando Maradona? A mí Diego no, me gusta más su hija o su mujer. ¿Qué dice este pel... ¿Qué dice este pel... ¿Qué dice este pel... ¿Qué dice Diego? Es el uso porque no ha crecido con Diego. Es su picolino. Suscribite. Te lo pide la manecilla. Suscribete. Para crecer con Diego Armando Maradona porque somos de Nápoles. Tiene la pasión. No tienen sangre. No tienen sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dieguito es bello? No tienen sangre. 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 Estamos hablando de nuestros amigos de CSP. ¿Cómo es tu nombre? Erisa. ¿Eriza? Sí. Mi nombre chino es Rui Song. Ah, ahí está. Si, porque dice Erisa, no te llaman ni en peda. ¿Qué? Perdón. Sorry. Me di cuenta, me di cuenta que tu nombre no era ese. Tu nombre es chino. Ah, sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué hacen aquí? ¿Qué venden? Para mostrar nuestras muestras, nuestros productos. Como Grindel, Vivas y para ganar más dinero. Ah, solo para ganar más dinero. Seguro, el dinero es importante. Muy importante. ¿Y qué te parece Milton? ¿Parece qué? ¿Qué te parece Milton, él? Kim. Ah, es muy guapo y muy alto. Yo soy un poquito bajo, ya. Pero tiene como la cara como que no es muy inteligente. No. No, no quiero que sea inteligente. Bueno, hace una cosa. Mandale un saludo a los chicos. Si querés podés hablarles en chino o en el idioma que vos quieras. ¿üyorum a inglés? ¿Alguna chino? ¿Tu ¿Qué te recontra parió? ¿Por qué mierda estás acá? No sé. Me anoté en un coso, ¿viste la revista? Cuando éramos chicos. Que te anotabas un sorteo. Y bueno. ¿No juntaste las tapitas de la Serenísima? De los Yagure. 14 Serenito descremado. Y te ganabas el viaje. Esto. Esto tendrían que prohibirlo por ley. Tendría que ser como la falopa. Si se lo enroscan la ch*** y me lo trae de acá arriba. Dame a. Estamos acá con Nacho. ¿Qué estás haciendo acá? Paseando. Paseando todos los años. Venimos acá a la Espanavis. A ver lo que hay de tendencia. Cuáles son los últimos regalos que nos da la industria internacional. Que se viene a exhibir acá en la Espanavis. Y a ver si se puede llevar. Colaborar con algo dentro de la industria que está creciendo muy fuerte en la Argentina. Que se necesita siempre acompañar al cultivador. Con buenas líneas de semillas, de fertilizantes, de sustratos, equipamiento de cultivos. Entonces, bueno. Muchos años viniendo, trabajando con gente, visitando y conociendo. Ahora que hay una regularización. Ahora que hay una ley que nos acompaña. Nos permite abrir una industria. Fortalecer la industria que ya está, digamos. Así que, bueno. Básicamente, vinimos un poco a eso. Acá estamos con los amigos. Xavi. Roberto. Xavi Iniesta. Bueno, Xavi. Vildogs. Pará. Y... Cuéntame qué hacen. Cultivar. Y recién nos dieron unas muestras de un montón de cosas que se nos salieron los ojos para afuera. Y empecé a preguntarle, che, ¿cómo carajo lo haces esto? ¿Me dijiste que están haciendo Fertis ustedes? Bueno, más que Fertis cultivamos genética, mantenemos genética. Y a partir de ahí sacamos nueva genética. Es como que ustedes agarran una planta, agarran, tiran un montón de semillas. De esas semillas seleccionan lo que más les gusta, de eso se lo quedan y eso lo empiezan a cruzar o es... No, a partir de allí esa genética, bueno, no es como la reventemos, hacemos madre y de a partir de ahí... A partir de ahí esquejamos. Y esos esquejes, ¿qué hacen? ¿Los reparten para la gente? Sí, para los amigos. Para los amigos. Solo para los amigos. Nosotros lo que fumamos es lo que repartimos para que puedan fumar todos. Segundo día de las Panavis, estamos acá al lado de gorilas, hecho gorilas, hecho de globos. Que es una verga total. Ayer se agarraron a piñas, se drogó todo el mundo. Hoy ya a la mañana vi gente tomar ácido. Así que vamos a ver en qué termina. Lo que sí sabemos es que nos vamos a divertir. E, A, E, A, E, A, E, A, E, A, E, A. Estamos hablando Fabi de Keep It Fresh. Y es un nuevo esposo nuestro. La pusimos todos. ¿Qué hace Keep It Fresh? Tenemos una marca de, sobre todo, extracciones. y tenemos también estos frascos que son la bomba, son anti-UV, tienen termohidrómetro digital, de vidrio, medidores de PH, de todo. Bueno, un montón de cosas para el cultivo. Para extracción, es cultivo sobre todo. Miralo, 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 ahí está el alto que le podía chupar el culo parado. Mirá que me encontré, a Jorge Cultivate. Buenas. ¿Qué es ese de acá? Porque recién me dijiste que te compraste un montón de pelotudeces. Sí, semillas, pelotudeces. No puedo parar, vine de ahí. Mirá que me hambre, mirá que te voy a querer. Soy muy turista, me voy lleno de bolsas. No, después te traes cosas que capaz que no se consiguen normalmente. Y hay cosas que no se consiguen, ni que pongas la guita allá no las conseguís. Después vamos a hacer una nota cuando lleguemos a Buenos Aires, así nos cuenta bien, porque él ahora tiene una de las circunstancias más grande de sustrato, y cuando empezó a arrancó con una pelopincho, así que quiero toda esa historia. Era pelopincho y los problemas que tuviste por quedarte esa pelopincho, sacarle agua y empezar a hacer esos teatros. Sí, 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 los pines se quedaron sin piedras. Bueno, acá en este sector es como si fuera Gustoc. Sí. Están todos re fisuras, jugando porro. ¿Qué mierda quiere que pase acá, boludo? A ver, apártelo un poquito. Mira, qué bruto, qué. No, boludo. Chupa, 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 chupa. Bueno, él es Albert, que es el responsable, en parte, porque hay otros responsables. No tenemos, no somos muy responsables, la verdad. Pero él lo que nos hace es que nos cuida, nos da un lugar para que nos quedemos, y nos pone en pedo y nos da porro. Bueno, claro. Y jamón. Y jamón. El mejor de tu vida, ¿eh? Quesito, ¿no? He probado mejores. Quesito. Oh, qué bueno. Muy bien. Sí. Y también es el responsable que es darle la crítica al Bilbo a Milton y que esté a punto de desmayarse. Nosotros lo que lo hacemos es repartir felicidad. Y ya está, no hay más. La crítica al Bilbo y todas las genéticas del Albert. Pregúntenle a Milton. Pregúntenle a Milton. No sé quién es. ¿Cómo es el Milton? ¡Milton! ¡Milton! Esto es una cosa rarísima, boludo. Bueno, cálmense, loco. No me miren así. ¿A quién mirar a vos? No me tendría que haber drogado para hacer esto. Es el tercer día hoy. Ayer después de los muñecos. Los muñecos me estaba todo bien en un momento. Y uno agarró como unas gotas. Me sacó así, me abrió el ojo, me tiró una gota. Y como que es... Rimbos. Rimbos. Oscuridad. Claridad. Bueno. Tercer día. Vamos a ver qué sucede. Estamos acá con Piero. ¿Y saben lo que hizo este chabón? Se trajo 40 gramos de flores por tener Reprocan acá, a Europa, a España. ¿Y cómo mierda hiciste? Hice las gestiones en el consulado porque entendía que el Reprocan es un derecho de salud. El derecho de salud se tiene que respetar en todos los países que por lo menos crean en los derechos humanos. Es como que te diga, no podés subir al avión con un actrón, no lo podés traer a la... Exacto. Más o menos eso es lo que presenté frente al consulado de España en Argentina. Me indicaron un proceso así como seguí este paso, este otro paso. Lo fui completando. Ah, consulado. Al consulado, el consulado me mandó a la agencia tributaria de España que es como el que decide qué puede entrar y qué no, la aduana. Y ahí me dijeron, mirá, vas a necesitar este papel, este papel, los completé, los traje. Todo esto en el contexto del Reprocan, ¿no? Que es el derecho que tenemos en Argentina a poder cultivar, consumir cannabis con fines medicinales. Y así fue que pudimos traer. Traje 40 gramos de flores de una asociación que trabaja en Argentina y 10 gramos de extracción. ¡Ja, ja! Y vos venís acá y te querés matar. Vamos a hacer una cosa. Para los que quieran venir, cuando nos vemos en Buenos Aires, hacemos una buena nota y le decís, ¿cómo mierda? Tienes que decir todo, paso, 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 paso. Así se pueden traer sus pasos. Sí, de una porque lo importante es que no fue una autorización a mí, sino que es algo que se puede, digamos. O sea, no es porque vos sos un abogado. No vine yo con una que decía, Piero puede traer canal, sino que entré tranquilo con todos los papeles previos que me pidieron sin ningún problema. Les voy a hacer un poquito de historia para que sepan cómo mierda es que vinimos acá y fue de repente yo me estaba por ir de vacaciones, ¿no? Íbamos a ir a las Panavis y me llama Nacho, Nacho Madroquet, y me dice, te llama el Albert, dice que te va a dar una parte de un pasaje. Y ahí dije, bueno, tengo una semana para irme de vacaciones, voy a empezar a llamar a todo el mundo a ver quién carajo nos ayuda a que logremos esto, boludo. Bueno, llamé, llamé y llegué y dije, pará, vamos a ir allá y tenemos que ir a Ámsterdam. Entonces damos una rifa y ahí hicimos la rifa y con eso nos vamos a Ámsterdam. Así que el contenido que van a seguir viendo se van a recontra, recaer de ojete. Les voy a contar un poquito cómo es estar acá, que en realidad lo más divertido de esto es que uno capaz que puede venir a Barcelona, lo que sea, o mismo a las Panavis. Pero una cosa es mirarlo de afuera y otra cosa es que te acoja a una familia y que pasen los tres días de Panavis con la familia como nosotros pasamos con la familia de Genetics. En donde vos estás adentro del clan y ves cómo se comportan y obviamente son todos unos chiflados. No es Lima, estuve en un cotolengo tres días, acá nos íbamos a comer. Pero dentro de esa locura hermosa que tienen, que es como si fuera una montaña rusa hermosa, nos dieron un amor y una acogida, un buen trato. Nahuel, ¿qué necesitas? Nahuel, ¿estás bien? Milton, otra vez te hiciste caca. Te limpiamos Milton, Nahuel, deja de vomitar, yo te doy algo para tomar, que no lo hace nadie. Entonces yo creo que principalmente gracias a la familia Genetics que fue totalmente hermosa y más que nada a Ricardo, Albert, David, que hermosos, hermosos. Ya termina casi el día y primero quiero agradecerles a Roja Queen, a Madroquet, a Keep It Fresh, a Grow Sweet Grow y a Genetics que se ganó un premio. Y ahora los dejo para que vean lo que fue este triunfo, nos fuimos a comprender y tal. Y ahora los dejo para que vean lo que sea. Gracias a todos, sois una puta pasada y os queremos. Gracias.